Seguramente va a estar planteado el tema del presupuesto universitario en el marco del presupuesto general universitario y en el marco del presupuesto que anoche o en la madrugada se ha terminado de votar elevándolo al Senado por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí yo tengo que decir con sorpresa que no estaba el presupuesto de la Universidad de Río Cuarto contemplado como no lo estaban muchos otros presupuestos de otras universidades. No quiero abrir un juicio de valor en esto, después se sacarán las conclusiones que quepan, pero hemos tenido que hablar, concretamente yo he tenido que hablar en la tarde de ayer con el Gobernador, con nuestros diputados nacionales encabezados por Martín Yarllora, el Gobernador ha hablado con el Ministro Frigerio, con el Ministro Alejandro Finocchiaro, quienes nos trajeron la tranquilidad que la situación de la Universidad Nacional de Río Cuarto iba a ser contemplada. Y anoche, ya muy tarde incluso, en un momento ya del debate sobre el presupuesto, los diputados nacionales, Alejandro Vigo y Martín Yarllora me comunicaron, cosa que voy a hacer ahora con las autoridades de la universidad, me comunicaron que más allá de este compromiso que habían adoptado Frigerio y Finocchiaro, se incorporaron los 30 millones de presupuestos de la Universidad de Río Cuarto. Bueno, esto precisamente, ese es el, diría yo, y resaltaría, esa es la parte positiva siempre de tener canales institucionales de diálogo, fluidos, rápidos, para poder resolver estas cuestiones que se plantean y que son graves para una universidad regional como la de Río Cuarto.